Buenas tardes, doctor. Nosotros somos un equipo de la materia de ética, que está comprobado por Ciencia, Marisa, Iván, Iván, Chavín y Térez de Cervantes. ¿Cuál es su nombre? Juan Pablo Pérez de Cervantes. ¿Cómo? ¿Está desarroñando una de mis manos? Sí, actualmente estamos estudiando un proyecto de investigación que tiene que ver con, uno de ellos, con el diseño y modelado de reactores fotocatalíticos e intimáticos para la degradación de la corona. Y el otro tiene que ver con la formulación de sistemas en el cáncer de fármacos o sustancias activas para poder protegerlas y tener una liberación controlante. ¿Qué línea de lo que yo traigo está trabajando? Básicamente es el diseño de procesos de separación y reacción cívica, en este caso es el de los reactores. Y en el otro es sobre la formulación y el cáncer de los reactores. ¿A qué institución o organismo público se puede? A la tecnología. ¿Qué tipo de investigación está desarrollando? Sería tipo de investigación básica y aplicación. ¿Cuáles son las implicaciones básicas de la investigación? ¿Significaciones básicas? Bueno, en ese sentido yo entiendo que las ideas que estás desarrollando no deben ser probadas de otros grupos de investigación, sino que deben ser propuestas suyas con alternativas novedosas para solucionar algo. que no sean, que el objetivo final no sea para causar un mal a los procesos, sino el beneficio de esto. Y básicamente es que sea contemplando los valores psicológicos que también podrían estar, ¿no? ¿Cuáles podrían ser los líneas específicos de los investigadores? Yo creo que mientras no rompas lo que te acabo de conocer, ¿ya? Voy a poder llevar a cabo investigaciones. Muchas veces dice uno, saca de ideas, pero a veces es que alguien tiene una idea chula mejor. Yo creo que en los proyectos me dijo que tenía... Ahí ya empiezo a pedirle un límite, ¿no? ¿Hasta dónde estoy haciendo lo que yo pienso y hasta dónde estoy utilizando lo que yo pienso? ¿Cuáles son las decisiones básicas de los investigadores? ¿Cuáles son las decisiones básicas de los investigadores? Pues yo, a su pregunta, yo me entendería como que no caer en generación en la que hay ideas y tampoco generar este proceso, en el caso, en el caso, que vayan en un deterioro del medio ambiente. ¿Cuál es el comportamiento ético del investigador? Ojalá, pues él siempre guiase en su seriedad y que el trabajo que hace realmente reforce lo que está haciendo. No es para la gente que consiga los objetivos que es así o favorables a una hipótesis que él pronuncia, porque puede ser que no sea lo que está haciendo, pero no tenga un reforce de sus sentados instrumentales o que es lo que es lo que él pierde. ¿Qué es lo que lo motiva a realizar el investigador? Mira, pues es una alternativa, un medio de que un conocimiento y un medio de cómo compensar a la sociedad por lo que nos ha dado, al final que un trabajo de investigación y atacar una problemática o no, necesidad que tenga la sociedad, planteándole alternativas de solución. Gracias. 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 Gracias.